Ya estamos de vuelta ya, mi queridice, por TheRideOne, y yo compré complicaciones, acá donde vivo yo, estoy complicada las cosas, sí, no, yo estoy súper bien, la verdad, las cosas, pero estoy preocupado, la verdad, de que no me vaya a caer en cualquier momento el internet y se me termine complicando acá el castigo, pero acá estoy acabándolo todo para poder continuar con esto, que es el tercer encuentro, no, perdón, el cuarto encuentro ya del día de hoy, mi querido TheRideOne, donde Dark Horse estará encontrando con los chicos de radio. Exactamente, equipos con realidades diferentes, como lo hemos dicho durante el día, es una fecha marcada, de hecho, por estas situaciones, por equipos que se encuentran en lugares distintos de la tabla de posiciones, siendo los más cercanos Liga del Malcon Azules, donde terminaba ganando, obviamente, la gente de Azules, como acabamos de ver, pero hablando de subir y bajar y todo eso, tenemos también para bajar un montón de megas, obvio, porque Encel con su fibra óptica tiene 250 megas de bajada, mamita querida, o sea, no querría más de esta vida, que aquella conexión, así que por favor vayan a Entel.cl, vean por su factibilidad técnica y por favor, cámbiense, obviamente, a Entel y su fibra óptica, que obviamente con esa conexión puedes cargar lo que sea, cualquier partida. Bueno, una partida que, de hecho, al menos hablando de la que viene a continuación, tienen que estar subiendo puntos, aún Radir que viene sólido a la tabla ya con ese primer lugar asegurado, a ver, es verdad, KLG tiene ese primer lugar hasta ahora, pero de ganar, Radir Sports se estaría asegurando ya ellos el primer lugar debido a la supremacía que tienen contra los chicos de Causa Team Gamers. Si acaban de revir, tiene ese punto a favor en torno a este enfrentamiento y de sumar otro punto más, estarían nuevamente consolidándose en ese primer lugar de la tabla de posiciones. Pero pasemos para poder hablar más en detalle, revisar los rostros, las formaciones de estos dos equipos partiendo por Dalas. Exactamente, el cabello negro, el cual está en esos puestos de, entre comillas, stand-by, y con estos jugadores lo está. Estamos hablando de Anti-Magic en el carril superior, Jungla, Leigh Grey, carril central para Reggie, el viejo conocido Reggie, Perro como tirador, Charlie como soporte y Scenic en su puesto como coach. Ha hecho cosas interesantes, Dark Horse hasta el momento. Sí, un Dark Horse que ya está esperando estoico para este enfrentamiento e interesantes estadísticas que vamos a ver más adelante. Porque hay que revisar también la formación de la escuadra de la Fénix, renaciendo con Nuevo Lobo. Tenemos desde el carril superior a un Lucas Negro, el Jungla Cartana, el carril central a Zafir, de tirador, Snaker, de soporte, Feitan, y de coach, Zedra. En una escuadra que hasta ahora está sólida en la tabla de posiciones y que postula tranquilamente y sólidamente a avanzar a fases de play. Exactamente, un equipo de Revier que se lo ha visto muy consolidado en este tiempo. Han logrado generar buena sinergia con todos sus jugadores, ni hablar lo que han logrado en el carril inferior, tanto Feitan como Snaker, quienes insistimos. Siempre pasa que cuando llega gente en un equipo, se empiezan a formar duplas justamente en el carril inferior. Hay que hacer click con alguien, tienes que hacer click con quien te acompaña y aparentemente es lo que lograron estos jugadores en esta situación. Mientras tanto, que obviamente hemos visto que este Cartana ya, pero consolidado, reggaete contra, consolidado en el sector de la jungla, al menos para la gente de Revier, sabiendo que también está Kogi entremedio también para poder tomar ese rol. Así que por ahí yo creo que pueden haber cosas interesantes en este equipo. mientras que Lake Ray también ha hecho cosas interesantes en la jungla. De hecho, para mí ha sido uno de los jugadores que por ahí ha destacado más en el equipo de Dark Horse junto con Perro, el cual tiene muchísimo daño para establecer siempre en todas las partidas. Y en ese duelo particular van a estar las cosas interesantes, pero ante ese tipo de situaciones, naturalmente tenemos cosas para ver, información para entregar respecto a estos dos jugadores. Han estado hablando de Perro y de Snaker también. Sí, uno encuentra un enfrentamiento interesante donde vamos a estar viendo ya más el detalle, más ahora mismo de esto y ya pasamos de lleno. Te quería presentar algo interesante, pero no, pasamos de lleno. A ver lo que son estas dos estadísticas de estos dos jugadores. Perro que cumple un papel fundamental y que, ojo, destaca en toda la Liga de Honor Entel a etapa de clausura con el daño por minuto, liderando la tabla de posiciones y siguiendo de los pasos muy cerca. También Snaker a 763 de daño por minuto versus 681 que termina siendo Snaker. Diferencia de últimos golpes que también está bastante por arriba y bien posicionado ambos tiradores, siendo nuevamente el KDA algo complicado para un equipo que hasta ahora ha sumado solamente 13 victorias, 5 derrotas, un 3.9 versus un 9.1 donde Snaker termina liderando y estando mejor posicionado al menos contra este perro, parte de ese KDA. Aún así, veremos qué es lo que ocurre en esta partida, porque la historia puede cambiar y podríamos ver a un perro que mejore ese KDA. Qué complicado también para Perro, que ha sido claramente un aporte de daño significativo para su escuadra, que es algo que vamos a destacar siempre de él. Y que ese daño que él pueda establecer, ese dominio que pueda establecer en Teamfights principalmente, no lo hemos podido ver plasmado a nivel de equipo. Siempre Dark Horse parte desde atrás en las partidas, siempre le cuesta tomar los objetivos, le cuesta posicionarse en el mapa y ya cuando es late game, recién ahí como que empiezan a tener una parte un poco más participativa y también empiezan a volverse candidatos de ganar sus propias partidas. ¿Con Rebirth puede funcionar? Sí, pero no tan seguro, porque Rebirth tiene un efecto bola de nieve que no termina en una gran bola de nieve, termina en una avalancha, esto que siempre pasa con el Fénix. Y ahora también, bueno, esperando ver si Dark Horse va a apelar a un juego un poquito más analítico, en los principios de la partida, claro, estaba no esperando tanto el final para ello, ver si pueden controlar las intenciones de Rebirth, a ver si le pueden hacer el peso al juego analítico, agresivo y también de visión que tiene Rebirth en los primeros minutos. Estaba revisando acá las estadísticas de esta escuadra de Dark Horse, que hasta ahora viene con una derrota en contra, versus un Rebirth que viene ya con cinco victorias consecutivas. Un Dark Horse que lo logró ganar a Santiago Wanderers, que le logró ganar a Odín, y que, bueno, lamentablemente, bueno, terminaban perdiendo ahí contra Azules. Un Dark Horse también terminaba ganando contra Católica, son los resultados de estas dos últimas semanas que hemos visto ya para este equipo, que está intentando solidificarse, pero muy de a poco, invitándolos a todos ustedes, chicos, a recargarse, a tener sus alas, con una Red Bull, un buen sorbito, mi queridísimo Arranquan. Saludcita. Obviamente hay que acompañarlo con una buena Red Bull, tomando energías y recargándonos todos nosotros acá, en esta Liga de Honor en Tele, Clausura 2020. Ya de a poco vamos a avanzar, lo que va a ser la fase selección y bloqueo de campeones, tapa importante, donde denegar a un posible tirador, tomando en cuenta el enfrentamiento destacado, podría ser una ser herramienta, en manos de las jugadas de Rebirth, un Rebirth que está mucho más sólido que un Dark Horse, Dark Horse que está frente a un enfrentamiento bastante complicado. Exacto, y desde el principio del campeonato hemos visto eso de parte de Rebirth, que empezaron muy bien, hay que decirlo, empezaron jugando con mucha consolidación, básicamente, en sus juegos, lo cual les ha permitido también tener ciertas... Oh, 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 aparecen de rango. ¿Viste cómo aparecen de rango? Porque tienen alas, así, pa. Man, aparecen de lana. ¿Dónde me contrató eso yo? Tienes que ahí, te telefonas, y de ahí después te cuento más menos de ti. Pero claramente con Rebirth pasa eso, y recordemos que el único, la única semana en la que Rebirth tuvo ciertas dudas en su juego, fue justamente donde no jugó con Cartana, y es donde salió 1-1. Entonces, si empezamos a ver esas cosas de esa forma, sabemos que Rebirth mostró un juego consolidado desde el principio, con un Dark Horse por el otro lado, los cuales tenían un plantel que no sufrió muchas modificaciones, pero aún así les cuesta encontrar una identidad. Pero, además de todo eso, obviamente tenemos para ver a continuación, en la selección de, en la selección, perdón, y bloqueo de campeones, ¿dónde vamos a más o menos dilucidar? ¿Cómo va a jugar cada equipo? ¿Y qué quieren disponer en la grieta también al mismo tiempo? Hay un tema importante, mientras revisamos la fase de selección y bloqueo de campeones, hablando de este Dark Horse, que le ha costado tanto encontrarse, recordar la incorporación de Reiki, recordar todos los cambios que ha sufrido también esta escuadra, donde, lamentablemente, con tantos cambios, le ha costado encontrarse, una escuadra que ha centrado, o tiene mucho DPS, o daño con lo que es esa botan, y específicamente hablando de perro, su tirador, y un Reiki que también puede aportar en daño, hasta ahora, una escuadra que se está conociendo. Para el día de hoy, creo que puede estar mejor encontrado, creo que puede realmente, mostrarnos un camino más sólido, y eso lo estamos viendo ya en la fase de selección y bloqueo de campeones, con el primer bloqueo inmediatamente dirigido en manos de Dark Horse, a este Bolivar, que atriba bastantes molestias, y repercusiones en la grita con los cambios, y con el mismo rework que trajo Riot Games con este gran campeón. Que ha estado básicamente en todas las partidas, ya sea o baneado, o elegido para ser jugado. Cintra por otro lado ha estado baneada en todas las partidas del día de hoy, no la hemos visto, Miss Fortune aparece por otro lado junto con Zed, el cual sí hemos visto en algunas partidas, ya lo vimos en distintos roles, lo hemos visto hoy día, tanto como soporte, también como jungla, de hecho en la partida recién pasada, Liden Knight lo ocupó en ese aspecto. Y un baneo a Evelyn, el cual llamativo, no lo hemos visto a Carta jugar con Evelyn, no sé a qué quieren apostar con esto, quizás algún pick de jungla disruptivo, el cual se ha contereado por Evelyn, no lo sabemos, lo sabremos después naturalmente, mientras paguen eligiendo los campeones. Pero un baneo a Evelyn es algo bastante extraño, y ojo, eso iba a decir, casi casi que queda abierto Varus, y eso es algo que ningún equipo quiere ver. Hay varias opciones todavía abiertas, así que varios equipos no quieren ver todavía. Y ese es el tema actual de este Varcha actual, las respuestas en fase de selección y bloqueiones de campeones, termina siendo muy importante. El tema de este Varus, ahí vemos en pantalla, un 100% de victorias en manos de este, con un bloqueo constante, y también pocas las elecciones, hasta ahora ya mal por qué, también ha sido un constante bloqueo de este campeón. Primera selección de Dark Horse, un bucón, mostrándonos una herramienta que todavía puede ser respondida, veremos cuál es la prioridad de mostrar esto en Dark Horse. ¿Es flexible? Sí, es flexible. Pero por otro lado, también podría ser denegado en una primera rotación, veremos cómo responde Redir ya con este Graves. Exactamente, que junto con Ezreal van a ser las primeras selecciones en este cuadro, por lo menos. Graves, que ya sabemos que lo hemos visto en manos tanto de Cartana como de Lucas Negro, siendo más efectivo, obviamente, en el sector de la jungla. Mientras que vemos que también Ezreal ha sido uno de esos campeones que ha ido agarrando cada vez más protagonismo, sabiendo el daño que puede llegar a poner en la mesa. Mientras que vemos que Dark Horse, al parecer, quiere ir por una cena, y ya hemos visto a cena junto con Wukong, si mal no recuerdo en este... Ah, por favor. Nos terminamos quedando con Cassiopeia, sigue abierta la opción de cena. Ya la mostraron, si la quieren piquear el momento es ahora, porque si no, Redir puede ser que la banee después. Sí, hay respuestas todavía. Es que ese es el tema, cuando normalmente haces esto, intenta buscar la opción flexes para poder desposicionar al enemigo. Ya mostró mucho tiempo una cena, y al parecer va a ser el bait de esta cena. No creo que la vayamos a ver, si es que Dark Horse la asegura o no. No creo que sea así. Cassiopeia, de todas formas, asegurada en manos de Rey, es un campeón que lo maneja muy bien Rey, y que al menos podría estar hablándonos de orientar un poco más a esta escuadra, girar en torno a este carril central junto con su creador, que hasta ahora ha sido uno de los temas que le ha complicado encontrar a la escuadra de Dark Horse dentro de los cambios. Frío también este mismo. Un Tronador que bien sabemos lo sólido, que es la jungla, la limpieza que tiene, y los posibles ganks que puede dar. Esa es una selección bastante segura, donde Dark Horse ya se la da a sus junglas, está alegre. Y vemos que finalmente lo que elige la gente de Rey va a ser Thresh, asegurando con esto el carril inferior, donde tenemos a Estreal finalmente junto con Thresh, de la mano de Snaker y Feitan respectivamente. Mientras que también estamos encontrando que no hay elecciones directas en este sentido, y ahí vemos también lo de los números de Thresh, el cual tiene un pick rate de un 52,5%, y un win rate de un 57%. Realmente te da muchas garantías este campeón, tiene el CCO para ello, y naturalmente junto con todas esas cosas y bien complementado, obviamente se vuelve un factor mucho más potente dentro de una pelea por equipo. Y no solamente eso, sino que también es uno de los pocos soportes también, que además de tener una iniciación fuerte, tiene también el tema de poder ser un tanque, de poder aguantar un poco más con el tema de sus almas, que resiste lo que es el daño de armadura, de daño AD o en pocas palabras físico, que termina dándole armadura con estas almas cada vez que tiene más y más. El tema es que es una respuesta que es bastante agresiva, y que la hemos visto constantemente, y que bueno, podrían existir respuestas a esto. Hay un R que va a estar acompañándolo, pueden ser tanto agresivos como defensivos, podrían estar buscando la agresión, y es acá donde están esperando que Dark Horse, y les muestre qué es lo que va a pasar con esa botlane, porque al menos con un Wukong, que podría estar tentando ese carril inferior, decide bloquear inmediatamente una cena, para no verla en ese mismo, en la escuadra de Rebirth. Lo que te decía hace un rato, o sea, mostrar una cena, estaba la posibilidad de que la eligieran, no la terminan eligiendo en el momento, no la dejan lock in, no la dejan lista. Entonces, ¿qué pasa con esto? Rebirth banea a cena para evitar justamente la situación que nombrábamos hace un rato, la posibilidad de ver un Wukong junto con esta campeona en el carril inferior, lo cual es algo bastante agresivo, se ve cada vez más, y, bueno, en verdad teniendo a cena en el carril inferior como soporte, puedes tener básicamente, no cualquier compañía, pero hay muchas opciones abiertas de campeones, que no necesariamente cumplan con el rol estricto de ser un tirador, así que eso te da muchas alternativas al mismo tiempo, más aún sabiendo que ya había una Cassiopeia en juego. Quien aparece ahora por el lado Rebirth es Renécton, el cual podría pasar tanto a las manos de Lucas Negro, como a las de Zafir. Sí, pero también tiene que ser acompañado de un soporte que sea agresivo, que le guste la agresión, y que a la vez también se pueda manejar cómodo con esos campeones. Hasta ahora es una respuesta que pocos jugadores y pocos equipos en esta región le han podido dar a una cena, que me ha gustado ver la aparición que ha tenido en el carril inferior, personalmente, por la flexibilidad y el soporte que pueda llegar a tener, pero por otro lado, hasta ahora en equipos que acá en Latinoamérica, al menos hablando de la Liga, no le han podido dar prioridad, y se les ha costado también quizás el poder también adecuarlo a sus composiciones. Es un Blitzcrank que bien responde hasta ahora para la jugada de Dark Horse en manos de Charlie. Creo que va a ser una buena respuesta. Es un soporte bastante fuerte y que potencia más aún los temas de los pickups. A diferencia de un Threads que puede conectar y acercarse, es un Blitzcrank que acerca a seguir los objetivos, y además también los termina silenciando y controlando muy bien. Un Blitzcrank que tiene además un 100% de win rate, o sea, partida en la que estuvo, partida que ganó. Mientras tanto vemos que también Orianna es otra de las opciones, lo cual es una garantía de mucho daño, y casi me vuelvo loco porque pensé que íbamos a ver a Ani, no fue el caso. Vamos a volver a ver a Azir en esta partida, del cual vimos que en las manos de Godvee recién en azules fue implacable. No murió, muchos asesinatos, y claramente los exterminios fueron básicamente responsabilidad de él. El input de daño lo puso él, y eso obligó a Liga del Mal a echarse para atrás en su momento. Entonces, tenemos que ahora ya están establecidos los roles que adoptará cada uno, tal como pensábamos. Graves estará en el rol de la jungla, Renekton en las manos de Lucas Negro, mientras que tenemos que, claro, lo que estábamos esperando, o sea, más bien lo que veíamos por lógica, Perro con su Cassiopeia estará junto a Charlie con Blitzcrank. Sí, o sea, no sé, a Jules me ha gustado haber visto a Rey, y en realidad con esa Cassiopeia es un jugador que lo maneja muy bien, pero una Ariana que le responde bien también a cómo está el parque actual, y también por cómo se da los vagos de control, en este mismo carril central le viene bastante bien también a esta escuadra. Tiene iniciación, tiene además también el follow para poder hacerlo, hay un Wukong que puede potenciar esto, y un Throndle también que podría estar siguiendo los pasos para poder actuar con esa esfera y hacer su onda de choque, su definitiva. Ahora, la respuesta de Revere es a ese carril superior, es un Renekton, ese personaje de juego temprano que tiene bastante daño, que podría estar trayéndole complicaciones a este Wukong, dependiendo hasta que se compre la Stavis, ojo con eso, una pota Stavis que también le puede estar sopesando mucho el daño que puede estar recibiendo en manos de este Wukong. El tema es si es que va a ir a por ello, un Wukong que puede ganar y que podría estar más adelante llevándose los intercambios contra un Renekton, pero al menos en estos minutos tempranos se le complica bastante los intercambios. Potenciar un jungla que podría estar siendo agresivo, ambos creo que podríamos ver agresión en ese carril superior, tomando en cuenta el Renekton en manos de Revere, y un Grey podrían hacer de las suyas. Una Seer, que es una selección muy molesta, muy hostigante, de rango medio, pero que puede hacer de las suyas con su definitiva y con su Churima Shuffle, de esa movilidad. Siento que Revere eSport tiene una composición muy sólida. Dark Horse, por su parte, está intentando mostrar algo distinto, intenta desposicionar a Revere, intenta jugar también con lo que son las Flexpicks, pero tiene que tener un buen manejo, y eso es lo que no ha demostrado hasta ahora Dark Horse, un buen manejo de su estrategia. No es que sea mala, pero es que hasta ahora, al menos con lo que hemos visto, siento que Dark Horse tiene que hacer un buen trabajo, pero que para el día de hoy no sorprenda este Dark Horse y pueda aplicar la estrategia que tiene en torno a esto, porque hay daño, hay buen control, el tema es aplicarlo. Exactamente, ese es el tema, hay que saber aplicar la estrategia que se está planteando en el drasteo. Siempre decimos lo mismo, el drasteo es súper importante, pero de ahí a llevar la compresión dentro de la grieta del invocador es otra cosa, y es justamente ahí donde nos encontramos en este momento para la cuarta partida de esta novena fecha, donde tenemos un Dark Horse en el sector azul atacando desde la esquina inferior izquierda de su pantalla hacia obviamente el lado contrario. Mientras que del lado derecho de su pantalla se revita a su derecha, ojo, se encuentra de color rojo la escuadra de Revirti eSport. Déjame decirte, Ray One, y a toda la gente de sus casas que acabo de recrear el mouse que se me había echado a perder hace anteriormente, así que estoy contento. ¿Cómo lo hiciste? No sé, ni yo lo supe, lo que la gotita ahí, me hizo muy bien el efecto. Me sirvió para poder pegar una pieza que me faltaba. ¡Ojo! Buscaba con ese gancho cohete de Charlie, ¿quieren buscar la agresión? No había nadie, eso sí, escondido. No hay sentinelas de visión en manos de estos chicos de Dark Horse, no hasta ahora. Sí, aparte de Revirti, vemos uno arribita en lo que es ese tribu, de la entrada del carro superior, mientras que en el carro inferior, bueno, hasta ahora tampoco hay sentinelas. Pero ojo, están adentrándose, y hay un sentinela por parte de Dark Horse que da cuenta de esto, de ese Feitan junto a Snake. Exacto, como que están buscando agresividad a los jugadores de Revirti eSports también, sabiendo que Charlie ya hizo el intento por lo menos de utilizar su puño cohete, no fue el caso. Pero, mientras tanto, hay otras cosas que en la fase de selección de campeones me llamaron la atención. En cuanto vio Revirti eSports, que Zoe estaba baneada, creo que dijeron inmediatamente, listo, vamos por así. Porque fue muy rápido como lo picaron, claro, veían como tiraba a Anika, le esquían por ahí, obviamente terminé cayendo, y yo estoy seguro que ese es el trabajo de Cedrach. A Cedrach ya me la hizo muchas veces el semestre pasado con Anivia, ahora me la está haciendo con Ania, así que, algo debe haber ahí. Pero me llama mucho la atención, o sea, no es que me llame la atención, pero lo encuentro muy positivo, también que estén estas respuestas inmediatas, sabiendo lo que están eligiendo los oponentes y también lo que banean, y ver listo, no tengo counter, o sea, no tienen el counter contra esto, voy y lo piqueo. Eso habla muy bien del trabajo que se establece en el momento de comunicarse un equipo con sus jugadores, más bien un coach con sus jugadores, y eso muestra claramente cosas que te explican el por qué un equipo está donde está, y en este caso Revir, que está básicamente al puntero del campeonato, ganando esta partida naturalmente, alcanzará de nuevo esa posición junto con KLG, si es que la gana contra la Dark Horse, claro, hasta que tienen que también establecer sus condiciones. Un trundle que ya está limpiando todo su sector de la bonificación azul, hablando de su jungla, mientras un Graves también, ya está terminando el tiempo con sus lobesnos ahí, haciéndole mayor el tiempo y el tempo, perdón, controlado a manos de alegre, y de hecho es acá donde aprovecha esto, inicia con un pilar de mugre contra Zafir, gastándole el destello, estaba a nivel 2 este chico, pero al parecer no tenía lo que es, de hecho no la tiene, lo que eso es, su movilidad, dejando al conquistador su cubo, más los soldados de arena que vienen de por sí, termina sopesando, y fue buen enganca, si acaba de manos de alegre. De hecho sí, era una buena alternativa, lo obligaron a gastar recursos, obviamente, que es lo que decimos siempre, al principio de la partida, no siempre los ganks van a ser con el objetivo de llevarse un asesinato, sino que también puede ser el hecho de gastar recursos de un jugador, y ojo con... ¡Uuuuh! Opa, 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 ¿qué pasaba ahí? Fallaba por nada este chico, hasta ahora, unas agresiones en el carrillo inferior que van a ser constantes, mientras que en el carrillo superior, un anti-magic que recibe el castigo de este juego temprano de Renek Tonto, en Lucas Negro se está haciendo fiesta. Lucas Negro utiliza muy bien a este campeón, lo hemos visto cómodo cuando utiliza a Renek Tonto, y eso le viene bien, se le ve cómodo, y cuando un jugador está cómodo con un campeón, se marcan diferencias importantes. Lo que recién estuvo tremendo, ¿verdad? Leigh Grey, o sea, perdón, Charlie, que dio al clavo con aquel puño cohete, pero uy, ojo, que se encontraron acá en el carrillo central, y ahí... Sí, Rey no tiene maná, está Cartana con su bonificación roja disponible, también se encuentra Leigh Grey para poder apoyar a este Rey en manos de Dark Horse, un 2 vs 2 que podríamos estar viendo en el carrillo central, pero al ver las junglas, al menos Cartana que se aleja, bueno, Leigh Grey también decide hacer lo mismo, a sus propias junglas, de hecho rocosos, donde va Cartana, a sus rocosos, mientras que Leigh Grey va a lo que son sus pajatras. Cartana tiene un poquitito la obligación en estos instantes de recuadar un poco más el carrillo central, sabiendo que no está a disposición de Zafir, su destello, claro, tiene la movilidad también con sus soldados, lo cual no creo que vaya a ser un mayor impedimento para poder salvarse, pero al ser una habilidad, al ser un recurso que se utiliza más de forma ofensiva, naturalmente no te va a buscar necesariamente el hecho de poder escapar. Hay alternativas para eso, claro está, pero no está el flash disponible en este caso. Ojo con Charly, que está también rotando al carril central, pero al parecer quiere ir a buscarla a Zafir, sea como sea, quieren evitar que este jugador escale, sabiendo lo peligroso que se pone el juego. Ojo para Cartana, ojo, porque estaba Cartana, Lucas Negro gastando un destello ofensivo, un anti-magic que se ve en complicaciones, eso pasando en el carril superior, mientras en el carril central también se paseaba, Lady Grey no pasaba a mayores, la primera sangre cae a favor de revirte, ese carril superior. Y le pone absolutamente todos los stickers al instante, para hacer notar que la comodidad de la situación en el momento del asesinato, llegó muy bien Cartana en esa situación, y nada que decir, ante su llegada, ante su participación en el asesinato, estuvo perfecto. Estos son más o menos algunos números de la jungla que tenemos alrededor de lo que ha pasado durante el campeonato. Sí, es todo clausura, esto es un acumulativo, lo que estamos viendo ahí, tanto el KDA, la kill participation, también lo que son el CS por minuto de estos dos jugadores. Cuidado del carril inferior, vemos a Feitan fallando, esa sentencia de muerte, un Charlie que bajó a la torre, al menos este chico va a querer conectar sus ganchos, cohetes, porque no en rotaciones, lo veíamos ahí en el carril central, como este Charlie, Charlie, no lo voy a decir tres veces, sino que invocamos, termina, bueno, termina no concretando el asesinato contra la escuadra de Revere. Y en búsqueda del primer objetivo, está yendo Revere en este instante, porque no hay información respecto a lo que está pasando en el dragón, al menos en el lado de Dark Horse, Revere sí lo sabe, y están aplicando esta presión en el dragón de los infiernos, el cual, uy, al parecer Leagrey puede ser que se entere, aunque no hay Wards, no hay como realmente sepa lo que está pasando, no va a ser el caso, los jugadores de Revere parece que pueden sacar el objetivo con total tranquilidad. ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Se lo termina robando nomás este tron del ladrón mismo! Mándenlo a una cárcel a este chico, robándose esa bonificación, el dragón infernal, el primero de la partida, habían tres, habían tres. De elincuente juvenil Leagrey, o sea, estaba con todo obviamente contra tres jugadores de Revere, era complicada la situación, sacrifica su destello para asegurar el primer objetivo. ¿Valdrá la pena? Solamente el tiempo lo irá, pero por lo menos sí garantiza un retraso, al menos en las huestes de Revere, en la búsqueda de objetivos dentro de este mapa. Y también eso le quita un poquito de tiempo, también para ir por últimos golpes, y lo que eso corresponda, sabiendo que Cartana... ¡Opa! ¡Opa, Cartana! Mira cómo esquivaba ese gancho coelte, bro. Las caderitas de Cartana, ¡Opa! Salseando. Muy bien, haciendo de las suyas, con la movilidad que puede llegar a tener este chico, muy buen trabajo en manos de este, y también de Charly, constantemente rotando y buscando lo que son esos ganchos cohetes para darle ventaja a su escuadra. Una cara distinta a la que vemos de Dark Horse, y mira, nuevamente Charly, quiere buscar, activando la velocidad, pero ¡Opa! Porque después te ves ralentizado. Exactamente, y ojo que también, algo que es muy importante, si bien puede ir a buscar a Snaker constantemente, algo que quizás no consideraron tanto, fue el hecho de que, claro, es un Ezreal, y cuenta con el desplazamiento arcano, el cual le permite... ¿De negar por qué? ... quedar relativamente a salvo, después del puño cohete. ¿Ya ha pasado alguna vez? Y ahora sí, agarra a otro jugador. No es así por parte de Feitan, mira, vertificante, y para la casa nomás, pantalla gris para este chico, un Charly sin maná, un perro que tiene lo suficiente para hacerle frente a un Cartana, terminaban asegurando el soporte, la muerte de la escuadra de Revir, intercambios, que hasta ahora termina siendo en global, 2 a 1, pero a favor de Revir, ojo con eso, se equipara un poco más también el oro, donde había a favor, a la escuadra de Revir, casi un K y más, a este chico, bueno, ahora es mucho menos, pero cuidado, porque la acción continúa, y es en el carril superior, un Lucas Negro que se ve en complicaciones, está llegando Leigre junto a Antimay, y para asegurar la muerte, del carril superior de la escuadra de Revir, intenta mantenerse, pero podría caer Leigre y Leigre, último, último tiempo, terminó asegurando entonces el intercambio, los jugadores de Arco, lo que justamente te iba a mencionar, mientras se daba ese intercambio, en el carril inferior, que era, que si tenía que ir a buscar a alguien en ese caso, tenía que ir a buscarlo, obviamente a Feitan, que no tiene esa posibilidad, de escapar, uy ojo, ojo con esa descarga, 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 ojo, 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 velocidad, que no termina siendo el asesinato, para las jugadoras de Revir, un Dark Horse distinto, ¿te lo mencionaba? Exactamente, que está jugando bastante bien, están enchufadísimos los jugadores, comunicándose bien, que eso es lo importante, ya se están empezando, perdón, a establecer las rotaciones, al menos los soportes, se están moviéndose por el mapa, para ir a acompañar en distintas faenas, naturalmente, yendo a buscar, y pensando en el objetivo del heraldo de la grieta, que sabiendo que hay placas a disposición todavía, es trascendente tenerlo a la ver de cualquiera, o sea, del equipo que quiere ir a buscarlo, y también, mira Charlie, Hashtag Destello de Charlie, va a la movilidad, Lucas Negro, que se den complicaciones, cortar y trozar, le termina salvando la vida, de Riot One A. Exactamente, se salvó, pero por nada, si no fuese por cortar y trozar, quizás cuál habría sido, el destino de Lucas Negro, que sí tenía a su disposición el destello, pero aún así, decidió no utilizarlo, porque claro, tenía esa habilidad a su disposición, desafortunadamente para él, y ahora vemos, justamente lo que te voy a decir, después de haber establecido, esa situación en la que escapó, y que obligó al mismo tiempo, el repliegue de la gente de Dark Horse, Revir tenía el espacio abierto, para poder hacer el heraldo, y lo están haciendo, objetivo que, recordemos, sería el primero para ellos, el dragón de los infiernos, que fue el primero en aparecer, se lo robó, en su momento, el A-Grey, con ese destello, y después posterior, smite o castigo, vamos a ver una repetición, me parece, si no estoy escuchando mal, a Houston, no señor, no vamos a ver una repetición, pero lo que sí te voy a contar, aprovechando, porque yo estoy descargando, la información rápido, así rapidito, y eso lo hago, gracias obviamente, frente a Entel, y su fibra óptica, 250 megas de bajada, o sea, no podría querer más de la vida, así que carrea tus partidas, con la fibra óptica de Entel, Revir que rota el secarruz superior, me refiero a Sabotlen, ya asegurando, lo que es esta bonificación del heraldo, lo utilizan inmediatamente, ya hay tres placas disponibles, acá donde con el baluarte, no puede eliminarlo, pero el heraldo, sí lo puede hacer, el céfalo y Lucas Negro, aprovechando muy bien, lo que se corta y trozar, intenta hacerle la gran cinta magic, y de hecho termina haciendo, la copia al señuelo, que termina aturdiando Lucas Negro, presión del heraldo, que se mantiene en el carro superior, donde las alertas, al menos en manos de Dark Horse, de Anti Magic, empiezan a aparecer, Dark Horse, de contra de esta historia, porque esa boten, la que quieren abordar, tienen controlado el sector de visión, y mira, 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 canalizando, asegurando, dice este chico Charlie, Charlie que silencia, Charlie que levanta, Snake intenta escapar, con ese desplazamiento arcano, fallando ese destello, gastándolo a destiempo, Dark Horse asegura otra muerte más, en ese carro inferior. La adaptación de Charlie, es tremenda, primero que todo, el Flash Hextech, después, fue a buscarlo directamente, esperó, a que lanzara, el desplazamiento arcano, lo obliga, al mismo tiempo, a utilizar el recurso, cuando ya no valía la pena utilizarlo, y eso, genera una buena instancia, para poder llevarse, el asesinato. Charlie, entendió, todo respecto, a lo que tiene que hacer, para ir a buscar a Snaker, y lo hace, de perfecta forma, a Feitan por otro lado, claramente no estaba en posición, de poder ayudar, en ese momento, y es así como se llevan, el segundo dragón, es dragón de las nubes, y es el dragón de las montañas, porque las montañas ascienden, lo que se manifiesta, en el mapa, en este instante, y Feitan, ahí casi que lo agarra, casi que lo agarra, a Charlie, está muy buena. Y si hubiese conectado, hay un centinela de visión, en manos de la escuadra, de Revear, y si conectaba eso, se venía la descarga, de los certeros, te aseguro, que también Zephyr, se unía a esa fiesta, y aseguraba, un asesinato entre tres, instancia, donde Charlie, terminaba pasándole, a su favor, pensaba muy bien, este tipo, ya vamos a ver, precisamente una repetición, chicos, pero antes, la constante presión, que busca Revear, en el cartel central, onda de Charlie, que se conecta contra Zephyr, limpiando muy bien, la soledad de Zephyr, y haciendo que la torre, pueda hacerle daño a sus enemigos, Charlie, que llegaba por un costado, fallaba, se gancho cohete, de un Revear, que intentaba flanquear, caer bajo la torre, buscar placas, de ataque, o sea, es que si la alcanzaban a tomar, ahí a Cartana, era, asesinato asegurado, debajo de la torre, esperando también Reggie, para establecer daño, con un Legra, que estaba para complementar, era definitivamente, algo complicado, para el ojo, mira lo que hace Charlie, que entre medio, de todos, termina llevándose, esa sentencia de muerte, el paseo oscuro, para poder ayudar a Lucas Negro, después de asegurar, la muerte de Charlie, sin soporte, la escuadra de Dark Horse, sin esa iniciación fuerte, Revear, quiere buscar el carro central, no hay súbditos, se repliegan estos chicos, a lo que son los sidelines, buscando el carro superior, Lucas Negro, mientras Grave, va a su jungla, se mantiene la botlane, en ese carro central, Snaker, que con su TP disponible, hace bastante, está buscando los últimos golpes, en ese carro inferior, que sumado también, es sacrificar, yo creo que va a estar, un tiempo más así, que todavía le faltan 45 últimos golpes, para asegurar ya 300 de oro, fue pero perfecto, lo que acaba de hacer Revear, sobre todo la intervención, de Lucas Negro, junto con Feitan, que fue, entró, mató, vio que estaba el pasaje oscuro, lo toma, y obviamente Feitan, había puesto de perfecta forma, aquella lámpara, para poder salvar a su compañero, fue bastante interesante, y ojo con Snaker, que lo vuelve a ir a buscar, entre más de un jugador, está Leigray para esto, también están tanto Perro como Charlie, ¿qué es lo que tiene que hacer, en este momento, Dark Horse, para mantener esta, esta faena, es seguir aislando a Zafir, y a, uy ojo, si, si, no pasa mayor, eso, se termina asegurando Perro, toda forma la bonificación azul, bueno, se lo peleaban ahí, en ese sector de la jungla, pero, terminaba haciendo la bonificación, para Perro, dos veces Charlie, ha hecho esto, en cuanto se está disputando, la bonificación azul, la ha ido a buscar, mira, mira, para asegurar temente, el destello, de hecho, forzado, manos de Feitan, para escapar de las manos de Charlie, este chico, que es un fantasma, que controla el destino, hay que preguntarle si sí o si no, está, pero ufe, en este momento Charlie, prendidísimo con los puños cohetes, ha fallado, ¿cuántos? Quizás uno, en toda la partida, y cada uno que pega, ha generado consecuencias, o se ha llevado, las bonificaciones azules, o ha significado, algún asesinato, pero siempre, siempre está finísimo, con su Q, el jugador de Dark Horse, hay que decirlo, Dark Horse está jugando una partida correctísima, mantiene a raya Zafir, mantiene a raya a Snaker, que son las fuentes de daño, en este momento de Revir, porque claro, Lucas Negro, apegado a su faena, tiene que mantener la presión, eso es evidente, tiene que hacerlo sí o sí, mientras tanto, que bueno, lo que sí, está haciendo bien, por lo menos la gente de Revir, es que Zafir, igual está farmeando tranquilo, y en los últimos golpes, sabemos que, a la larga, le puede favorecer muchísimo, pero, hay que también entender, que Dark Horse, está anulando, algunas posibilidades de Revir, en cuanto a lo que ellos suelen hacer, lo cual, te puede marcar diferencias, más adelante, y de hecho, estas diferencias, por ejemplo, en el oro, se están notando, en el carril superior, donde Lucas Negro, está haciendo como deseamos, apegado a su faena, lo correcto, una gran ventaja de oro, de 2000, por sobre Anti Magic, lo cual puede generar diferencias, en las peleas posteriores, de ahí en más, todo está muy parecido. Sí, al tirador, el carril central, ambos están muy equiparados, en oro, diciendo también, lo que mencionamos en el inicio, unos papeles, dos jugadores fundamentales, para estas dos, para esta escuadra, me refiero a Dark Horse, cuidado lo que es el sector, la bonificación del escurridizo, le seguía los pasos, el A-Grey, coloca a visión Charlie, lo que es la jungla de Miga, está muy cerca, y tan quiere asediar, está también Lucas Negro, conectando a su especie de muerto, de hecho, por un costado, sin tener visión, los chicos de Dark Horse, podrían estar cayendo, termina usando su definitiva Charlie, onda de choque, y le responde Reggie, para salvar a sus compañeros, y lo termina salvando, dejando a Zafir, y a Lucas Negro, bajo la tierra misma, centrados en el centro. Muy poquito daño tenía para hacer, en ese momento Reggie, y lamentablemente, no tiene mayores consecuencias, su habilidad, lo cual le permite, naturalmente a Reggie, poder salir airoso, de aquel intercambio, de aquella escaramuza, escaramuza que insistimos, ahora le da la posibilidad, a la gente de Reggie, de poder ir por este objetivo, estamos hablando del Heraldo, lo van a conseguir, totalmente free, totalmente gratuito, porque Dark Horse, no está ni siquiera cerca, de ello, el pasaje oscuro que ahí queda, y no lo va a alcanzar a tomar, Cartana, pero no importa, puede salir de ahí, de todas formas, y ahora van a ver, si pueden complementar funciones, también y unirse, en esta defensa, al carril central, bueno, al menos este chico, logró tomar el Heraldo, ahí lo utilizó, cosa que bueno, una partida que tuvimos ahí, faltaba el Heraldo, no lo tomamos, son cosas de historias del pasado, porque lo utilizaba, al menos en esta instancia, en el carril central, Charly que lo acerca, aprovechar de pegarle, en el ojo, que se encuentra atrás, de este personaje, llamado Heraldo, no hizo nada, no hizo nada, ese Heraldo, lamentable circunstancia, para reír, pero todavía nada, para llorar, porque se viene una posible pelea, donde los chicos de Rebir, buscan la presión en el carril central, mientras Dark Horse, tiene escondido en el sector del río, buscando también, lo que es la bonificación, de este dragón, el tercero de la partida, y posiblemente tercero, también para Dark Horse, ojo, está muy junto Rebir, e inicia con todo, Charly que busca iniciar, conectando una gancho cohete, contra Feitan, mientras que por otro costado, está Leire junto a Rey, y siendo asediado, por Lucas Negro, Rebir que busca, a estos dos integrantes, se separan, en estas circunstancias, Dark Horse que se junta, nuevamente en el pit del dragón, ellos teniendo la ventaja, de este mismo, Rebir que se reposiciona, por un lado, se encuentra Feitan, Charly complicaciones, conectando, su sentencia de muerte, excelente mano de Feitan, viene la visión imperial, el Shuri Machado, por el hermano de Zapier, que quiere asegurar, al menos la pelea, pero la onda de choque, que si Rebir quiere responder, a este Reji, no termina conectando, dos asesinatos, que busca Lucas Negro, tres podrían ser, y ahí está, asegurando lo que es, al menos el dragón, la escuadra de Dark Horse, tres integrantes, menos de estos chicos, va a sacar tres muertes, mi querido Raidwan, las cosas complicadas, para Dark Horse, ya son cuatro asesinatos, Lucas Negro, es un destructor, minuto 17, 5, 1, 1, marcador, cosas complejas, para Dark Horse, a pesar de llevarse ese dragón. Es verdad, canjean el tema, de los objetivos, de una forma, interesante, porque Dark Horse, está asegurando los dragones, el dragón de la montaña, recordemos que es el que está latente, ahora en la grieta, pero al mismo tiempo, es un poco complicado, para el panorama, para la gente de Dark Horse, porque Revirt, está teniendo mucha mejor comunicación, en el momento de las team fights, y vamos a ver inmediatamente, que fue lo que se suscitó, en esta instancia, porque claramente, fue una pelea importante, ¿qué es lo que pasa acá con Revirt? Esto estuvo muy bueno, miren lo que hacen con la blanda explosiva, al ver cierto aislamiento, se acercan, para no desposicionarse, en el momento de hacerlo, Peyton, lo va a tomar directamente a Charlie, para dejarlo fuera de combate, y ahí aprovecha Zafir, para meterse entre medio de todos, utilizar su definitiva, y también juntar a los jugadores de Dark Horse, en el lugar más cómodo, para poder hacer daño, al menos para la gente de Revirt, entonces, acá, ya era cuando tenían, dos opciones los jugadores de Dark Horse, quedarse peleando hasta donde aguantaran, o directamente escapar, escaparon los que pudieron, el único que se podía quedar, para pelear era la Ley Gray, lo hizo, y lo hizo bastante bien, ¿por qué? porque más encima, le saca partido a esta defensa, logrando llevarse, este objetivo del dragón de las montañas, lo cual lo deja, a uno, de conseguir el alma del mismo, Revirt, aún no reclama, ningún solo dragón, así que ahora, básicamente, la tarea que tiene que hacer, es retrasar el objetivo, de la gente de Dark Horse, o bien permitirles el alma, para después, posteriormente, ir a pelear, un hipotético, dragón ancestral, ya estamos acercándonos, a minuto 20, la partida, cuidado, Feitan, está complicado, se encuentra con cuatro, entregantes de Dark Horse, se decía que venía el varón, este chico, que quería buscar visión, pero estaba Dark Horse, muy cerca de esto, haciéndole, al menos denegándole, la posibilidad a este chico, de asegurar, y controlar visión, de este sector, lo mencionaba, estamos acercándonos, a minuto 20, varón, que ya va a estar disponible, visión, que busca controlar Dark Horse, y que mantiene, presión en el carrón inferior, que Lucas Negro, intenta mantener, pero está defendiendo, muy bien Antimagic, ambos, de hecho, con sus tres aportaciones disponibles, cuidado, se puede encontrar, nuevo Caneiro con Charly, y se terminan encontrando, en lo que es el sector de la jungla, Charly que le dice el castigo, pero no pasa a mayores, llega el varón, y también querido de Raidman, las cosas se ponen entretenidas, en esta partida. Exactamente, sabiendo que los Heraldos, ya no están, es el varón, es el varón que aparece ahora, me parecería como que lleváramos, más minutos de la partida, no sé si te da esa, esa sensación, ha sido una partida, agarrando bastante, exactamente, mucha acción, han pasado muchas cosas entre medio, muchos asesinados, uy, uy, mira, duble en gancho, pero teniendo prioridad, Charly asegurándolo, onda de choque, manos de Regis, que dejando ahí, nuevamente en el centro, a Feitan, y a Lucas Negro, no concretando daños, o sin tampoco, para hacer el volo a su equipo, de buscar esa pelea a su favor, termina solamente sacando, a Redir del sector de la jungla, y mandándolo, a lo que son, sus líneas respectivas, donde tienen el control, tienen la presión, no solamente en Toplin, no solamente en el carril central, sino que también en el carril inferior, de hecho, torre en el carril inferior, que está crítica, y que podría ser el próximo objetivo, en manos de Redir. Gancho hype, acabamos de tener, gancho hype, estuvo muy interesante eso, porque claro, ambos quedan en la misma altura, ambos quedan al medio de la pelea, lo cual pudo haber marcado, un interesante desarrollo, porque además, sabiendo el campeón, o sea, los campeones que estaban enfrentándose, hablamos de Blitzcrank y Frech, era bueno, obviamente era la E de Blitzcrank, contra el despellejada, había muchas cosas que podían, pasar en ese momento, pero al fin y al cabo, no pasa nada, se están todos para atrás, ah bueno, no, opa, 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 división imperial, llegan a buscar a Zafir en el carril superior, pero Chanfle, Chanfle, ese es Churima, que apareció, van todos, van todos, van todos, van todos, van todos, van todos, ¿qué pasó?, le cancelaban un TP, le terminaban cancelando el TP, en ese carril inferior, a Lucas Negro, pero no por otro lado, en las cuartas, por su excelente onda de choque, en manos de Reggie, Reggie que busca una muerte, Reggie que la segura, son 12 ya que tiene este chico, 12 integrantes, menos en manos de Revir, presión que mantiene a Lucas Negro, en el carril inferior, donde el Wukong anti-Magic, no lo está dejando participar, le sigue los pasos, porque la pelea continúa, en el sector de la jungla, Revir que intenta buscar, conectar contra Dark Horse, pero es Dark Horse, que los tiene mantenidos, bastante controlados, estos chicos encerrados, en su jungla, se les abre el carro central, y se les abre la posibilidad, de poder escapar a Revir, son 3 integrantes, que estaban siendo actualmente, encerrados, por Dark Horse, los cuales se mantienen, los 5 con vida, oye pero Reggie, modo dios, aquella Shockwave, la onda de choque, esperó que estuvieran juntos, y si, fue efectivo, fue, atacó, lo juntó, y listo, doble asesinato para el, que bueno, se lo merecía, o sea si lo reclamaba, alguien más era KS, y lo decíamos, a KS, a KS, no mentira, se podía dar, eso puede pasar, skill secure, así funciona este juego, pero estuvo muy bueno, que el asesinato doble, se lo llevara a Reggie, porque aparte, de ser una jugada, en la cual, él tiene todo el mérito, de la visión, de cómo hacerla, aquella obviamente, combinar su Q, con su onda, de hecho que, estuvo muy bien, el seteo fue todo de él, así que perfecto, lo que acaba de hacer, y eso habla también, de lo enchufadísimo, que está en la partida, de lo concentrado que está, y de cómo tiene visión, ante eso, no se replica en este instante, pero bueno, aparece el dragón, y veremos ahora, qué pasa, porque puede ser el definitivo, para la gente de Dark Horse, si ya podría ser el alma, para Dark Horse, alma de las montañas, y que podríamos estar viendo, en esta partida, Lucas Negro, que intenta buscar un plan, que encontrándose las caras, con Anti Magic, los top laners se encuentran, pero daño que recibe Dark Horse, en ese intercambio, ojo con Legre, está complicadísimo, este chico, se tiene que ir hacia atrás, Reviris, porque asegura, pelea en equipo, Reviris, porque asegura, ya tres, cuatro muertes, y que podrían ser más, hasta ahora, los chicos, están consiguiendo, todo lo imposible, para poder llevarse, ese asesinato, perro que quiere salvarse, haciendo uso, de su mirada petrificante, se tiene que escapar, Cartán asegurando su objetivo, termina siendo el final, de tres muertes, había mencionado cuatro, fueron un intercambio, tres por uno, a favor, Reviris, yo constantemente, me pregunto, Lucas Negro, tendrá algún aprecio, por su vida, le importará, estar vivo, o algo así, porque recién, se metió en medio de todos, ni siquiera Pulvida, y fue, y peleó, y no le importó nada, lo cual obviamente, limitó muchísimo, las opciones de Dark Horse, en esta partida, quienes están yendo por el varón, ojo, pero es Perro, que se acerca, a mí me parece que está muy solo para esto, y Perro no tiene ulti, tiene su miasma, de todas formas, se lo termina utilizando, de mejores maneras, intenta conectar, división imperial, en manos de Azir, Zapir, que quiere sacar a este chico, por si acaso, termina asegurando, de todas formas, la bonificación del varón, la escuadra de Revir, Ispor, el primer varón, de la partida, mi querido de Raidwan, ya tiene tres torres Revir, la respuesta inmediatamente, en manos de Dark Horse, es la torre que es central, se encuentra Cartana, junto a Lucas Negro, a defender esto, exactamente, una torre que al parecer, va a caer de forma tranquila, porque bueno, si bien Lucas Negro, puede complementar, esta faena de defender, necesitan más compañeros para ello, y se lanza con toda onda, de hecho, que quiere responder a esto, rey asegurando, la muerte de Lucas Negro, quien se lanzaba, en solitario, para intentar defender esa torre, al menos logra su objetivo, este chico, aprecia su vida, pero aprecia más su juguario, eso, ese es el tema, o sea, como decíamos anteriormente, realmente como que aprecio a la vida, no le tiene mucha, no está pero ni ahí con nada, y estuvo igual, la defensa estuvo bastante bien, y acá vemos lo que pasaba, en el sector del dragón, cuando podía ser el dragón definitivo, para la gente, de Dark Horse, no termina siendo el caso, y lo que hace Rebirth es muy bueno, porque van a localizar directamente, a Leigh Grey, quien es justamente, quien asegura este objetivo constantemente, no logra hacerlo, lo aíslan totalmente de la pelea, y mira a los Lucas Negro, entre cuatro, entre cuatro, o sea, obviamente eran tres, más la copia, pero, ustedes entienden a lo que voy, era algo difícil, para poder hacer, aguantar tanto tiempo, mientras los demás compañeros de la, hacían daño, pero no, lo hace de todas formas, trata de, de aportar a su equipo con la defensa, lo hace perfecto, un front line impecable que aplica, y después ya, a Perro solamente le quedaba, escapar en esa situación, y obviamente si Peyton, quería enfrentarse a él, era algo bastante complicado de hacer. Estamos disputando, el penúltimo encuentro, de la fase de ida, después de esto, se nos viene la última partida del día, y también cerrando, la fase de ida, del clausura, Liga de Honor en Tel, 20, por ver su revirro, uy, fallaba, fallaba, lo que era ese gancho, cuidado, porque se viene la torre del Churimano, este Zafir, que quiere buscar la presión, al menos en el carnet central, solamente ese lugar, David quiere buscar también, por los side lanes, se desea muerte, mano de Peyton, con esta fonte a Regi, pero que no es acompañado, en asesinato, y se va a ver el consejo, uy, el daño que está haciendo, el Sennaker, le acaba de bajar la mitad, de la vida, con el combo, W-E-Q, al bueno de Anti-Magic, quien está tratando de aguantar como podía, termina siendo consecuencia, la caída de la torreta, del Tier 2, del carril superior, y ahora la presión, va a empezar a establecerse, abajo con este 3-1-1, que está estableciendo Revit, es por para ir a buscar, estas condiciones, otra torreta más para ellos, con un Lucas Negro, que está, insistimos, implacable, y muy ceñido, a su rol, está presionando, en todos los carriles, cuando viene que hacerlo, y miro la hora, mira la ventaja también, de último golpe, que tiene versus Anti-Magic, son 242 versus 173, es mucha la diferencia, y la torreta está a punto de caer, y Anti-Magic, ahí se lo va a encontrar con todo, uy, se lo va a encontrar, Anti-Magic, al menos lanzándose con su copia, al señuelo, que manos también de suerte, le hace bastante daño, y controla a Lucas Negro, podría haber caído, eso sí, no se la llevaba tan gratuito, pero sí, ha terminado haciendo, 1 a 0 el intercambio, que llevaba Anti-Magic, contra este Renekton, pero la presión continúa, y no para, mira, a Pilar de Moodle, en casa central, Carlos Superior, que se ve presionado, va a sacar esta partida, interesante lo de Lucas Negro, que ante, al ver que estaba a punto de morir, fue a la cara de Rey, y a decirle, si me vas a matar, hazlo mirándome a los ojos, básicamente, porque le quedaba nada de vida, era solamente llegar y pelear, así que, interesante lo de Lucas Negro, que obviamente, quiso dar pelea, hasta el último instante, y también, recordarles obviamente, damas y caballeros, y otros, que cuando venga la próxima partida, en esa pausa, que tengamos, vayan directamente a sus celulares, porque ahí está, pedidos ya, para ustedes, pueden pedir lo que quieran, lo que quieran, en pedidos ya, y obviamente, te va a llegar volando, si, así que aprovechen chicos, ahí, de pedir lo que quieran, con en pedidos ya, y descargar la aplicación, también en sus celulares, volviendo a la partida, minuto 27 con 40 segundos, estamos ya hablando, del quinto dragón de la partida, que va a salir próximamente, en 30 segundos, el cuarto posiblemente, para Dark Horse, segundo posiblemente, para Reveed, Reveed, en macro juego, tiene presionado, el carro superior, bastante cercano, lo que es la base, de hecho, tiene que defender esto, sí o sí, de hecho, mandan a Oriana a defender, la escuela de Dark Horse, carril central, que también intenta buscar la presión, con este Asir, en manos de Zafir, y un Renekton, en manos de Lucas Negro, que también busca la presión constante, en ese carril inferior, y con su teletransportación disponible, exactamente, y ojo que ahora, se viene otro dragón más, y Dark Horse, a toda costa, va a querer asegurar, ojo con ese TP, o que inmediatamente, recibe mucho daño Rey, y ojo con esto, se puede armar, sí, a un gancho cohete, que no conectaba, lo mismo con esas sentencias de muerte, que hasta ahora, se han castigado, ambos hechizos, que son equivocados, que no se han lanzado bien, se terminan castigando, pero en este caso, fallaban a Musa, pasaje oscuro, vení para acá, Lucas Negro, no te salen, no te salen, no te salen, cuidado con ese destello, muy buena respuesta, en manos de Revir, pelea en el sector del dragón, que podría ser una pelea en equipo, que asegura un exterminio, Dark Horse se encuentra abajo en vida, dragón que recibe todo el castigo, y asedio en manos de Revir, presión que tiene el macrohobo Revir, tanto en el carro superior, como en el carro inferior, y saca donde inicia, inmediatamente Feitan, sabiendo que tiene la ventaja, y asegurando la muerte, de Charlie, mi querido Charlie, terminas cayendo, y es Revir, quien asegura el segundo dragón, al menos para ello, esta partida, y sin mayores bajas, también que lamentar, por ahora la gente de Dark Horse, solamente lo vimos a Charlie, caer en esta situación, y ahora, bueno, Revir que está retrasando, totalmente este objetivo, por el lado de Dark Horse también, o sea, es muy difícil, que a esta altura Dark Horse, pueda asegurar, el cuarto dragón, me refería al dragón, obviamente que le otorgaría, el alma de las montañas, porque Revir se está posicionando bien, están entendiendo bien, a quien hacerle daño también, y están aprovechando lo que decidas tú, la ventaja que tiene Feitan, en este momento, por sobre Charlie, el cual claro, puede lanzar un puño cohete, pero no se ante, lo va a buscar el mismo Feitan, así que, hay que tener mucha atención, con este tipo de situaciones, y ojo, ojo que a los jugadores de Revir, lo están yendo a buscar, pero no va a ser suficiente, para poder defender, el inhibidor del cargo central, si, era un Feitan, que utilizaba su despellejar, acercándose a los enemigos, y bueno, terminándolo haciendo bastante daño, pero no cayendo en manos de esta escuadra, terminan yéndose hacia la base, o al menos replegándose, sin antes, dejar presionados, las líneas laterales, las líneas, perdón, laterales, donde vemos un R al Snaker, que lo genera, y por otro lado también un Lucas Negro, que ha estado constantemente haciéndolo, cuidado Snaker, buscaba rotar, las cuadras de Dark Horse a su jungla, e intentar buscar el pick up, asesinar a alguien de Revir, no termina pasando, esto a minuto 30 la partida, te mantienen un poco, y con un respiro, al menos, en el ojo de la tormenta, nos encontramos en esta circunstancia. Exactamente, y ojo que acaba de aparecer, el varón nuevamente, que van a empezar a guardar, de forma inmediata, los jugadores de Dark Horse, necesitan tener información, de este objetivo, porque una vez más, que Revir lo alcanza a tomar, con las ventajas que está empezando a tener, ya podría significar, quizás el final de este duelo, y obviamente Dark Horse no quiere eso, lo ideal para ellos, es por ahora empezar a conseguir, los objetivos que le faltan, sea un varón más, o el cuarto dragón, pero hay algo que Revir tiene, en este momento, que Dark Horse no, y que es ventaja en presión, son siete torres de Revir, sobre dos de Dark Horse, eso naturalmente, te da a entender, muchísimas cosas, respecto al panorama, cómo se está formando, en esta partida, y de cómo, a pesar del buen inicio de Dark Horse, quienes en objetivos, se iban muy bien, en asesinatos por ahí, iban bastante equiparados, con los jugadores del Fenix, no significó, mucho a la larga, porque Revir también, entendió del posicionamiento, entendió dónde estaba jugando, Dark Horse, y también se posicionaron, mucho mejor en las peleas, por equipo, lo cual es la clave, y aprovechando que ahora, está la visión, que no está la visión, tampoco por el lado de Dark Horse, van a ir directamente, por la búsqueda, y lo van a hacer, y lo van a hacer rapidito, vamos a, a ver, no lo sé, no tan rápido, no tan rápido, Cardano está recibiendo muchísimo daño, en este intercambio, está a mitad de vida, recién este varón, ojo, porque hay visión, todavía no lo saben, entrar por un costado, para hacer exactamente esto, tiene que utilizar el castigo, si no va a terminar, cayendo en manos del varón, y no, la termina haciendo muy bien, asegurando de excelente forma, la escuadra de Revir, esa bonificación de varón, sin que se entere Dark Horse, a pesar de que tenía, 3 minutos, se tiene Revir, para hacer un power play, a ver si, lo van a establecer, como nosotros pensamos, porque como les decíamos, si Revir, saca este varón, y lo saca, bueno, lo hizo de una forma muy sneaky, hay que decirlo, y se hicieron bastante, bastante, ¡uh! ¡Uy! Mira los reflejos de Snaker, madre mía, los reflejos de Snaker, supo cómo responder a la situación, inmediatamente, muy bien, por el tirador de, Revir Esports, que en verdad, ha estado teniendo, unas últimas semanas, muy buenas, ha venido, con un rendimiento, que siempre está en constante alza, haciendo mucho daño, ganando últimos golpes, y siempre siendo, un aporte para los equipos, ojo con Revir, que se quiere venir presionando con todo, tal como habíamos pensado, teniendo el varón a su disposición, está la posibilidad de presionar, y sí, lo van a aprovechar, uy, pero está Antimajic por un costado, y esto no lo sabe, la escuadra de Revir, inmediatamente, se lanza contra Snaker, el tirador de estos chicos, sigue aprovechando su definitiva, por otro costado, si a Feitan, el control de masa suficiente, para esta escuadra, sopesando el daño, y haciendo que Snaker, se mantenga con vida, Revir, una circunstancia, muy muy complicada, iniciaba Dark Horse, pero es Revir, quien se lleva el intercambio, ya son 13 muertes, los que aseguran estos chicos, sin que caiga nadie, ya son 4, mi querido de Raywan, solamente queda Reggie con vida, en lo que es la base, y presiona el carril inferior, donde Revir, ya se va a llevar a esa torre, el líder que está absolutamente expuesto, y también cayendo, en manos de Revir, y es porque quieren cerrar esta partida, mira, la van a cerrar, lo que te contaba hace un rato, si Revir lograba sacar el varón, podía ser el final de esta partida, y en efecto, lo va a hacer, porque ya cayó la primera torre, van a ir por la segunda, van a ir por el asesinato, es un exterminio al mismo tiempo, y nada, ya solamente queda, que baje este nexo, el cual obviamente, cuando quiera muchachos, nosotros aquí tenemos toda la noche, exterminio a favor de Revir, y ya absolutamente con las torres destruidas, el nexo expuesto, siendo asediado por varón, bonificación que reciben los súbitos, hubo gente de Revir, ¿qué tenemos? Tenemos el GG, victoria al mismo tiempo, para la gente de Revir Esports, que sigue en la cima del campeonato, arriba de KLG, claro, está tomando el primer lugar, por tema de supremacía, y termina una muy buena, primera ronda para ellos, un 9, o sea, perdón, un 8-1, que le viene muy bien de cara, a esta segunda etapa, un Dark Horse, que hay que entender, estuvo haciendo todo lo posible, en verdad, en el principio de la partida, pero no fue suficiente, Revir entiende, de estas situaciones, sabíamos que, el ataque de Dark Horse, iba a ir enfocado, en esta primera parte de la partida, pero Revir obviamente, escaló muchísimo mejor a la larga, lo hizo muy bien, tuvo un excelente control de macrojuego, y también la bonificación de varón, que terminan sacando a escondidas, fue bastante correcta, una situación complicada, en un momento que mencionábamos, hay un cartán que estuvo a punto de caer, pero de muy buena forma, dando todo el daño, aprovechando también, de llegar a ese feitan, para poder dar ese pasaje oscuro, algo de escudo, y bueno, terminando de asegurar ya, esa bonificación, partida que fue bastante extensa, donde en momentos, veíamos como Revir, podría haber cerrado, este enfrentamiento, pero en circunstancias, donde Dark Horse respondía, terminaba complicando a estos chicos, y buscando que ellos, se vayan a la segura, para al menos terminar, esta partida y la cierre, una instancia, donde al menos en Dark Horse, vemos una cosa distinta, vemos algo distinto, en Dark Horse, sentimos la aparición de este Charlie, cosa que, no le habíamos sentido tanto, en otras partidas, ahora apareciendo con Blitzkamp, se sintió fuertemente, pero que hizo su participación, que lamentablemente, no pudo brillar en este enfrentamiento, pero si haciendo su participación, Rey, el que más destacamos, quizás dentro de la escuadra Dark Horse, quien, logró al menos, encontrar su estilo de juego, siento yo, o al menos, está mostrándonos, que está encontrando su estilo de juego, y acá vamos a ver las repeticiones, donde vimos como lo fueron a buscar, en el minuto 4, al pobre de Andy Magic, que podía hacer antes, cerrar los ojos, esperar, por lo mejor, porque se vio totalmente encerrado, contra Lucas Negro, el cual además, junto con Cartana, bueno, fueron a complementar esta situación, y se iba el barco, no había notado nunca eso, nunca lo había notado, y bueno, vamos acá con el carril inferior, exactamente, estábamos viendo como, podían en vez de ir a buscarlo, obviamente a Snaker, bueno, hacen lo mismo, pero esta vez con Feitan, y si, se lleva el asesinato, a la gente de Dark Horse, que recordemos, en el juego primordial, perdón, en el juego del principio, estuvieron bastante bien ubicados, yendo a buscar los asesinatos correctos, y además, incomodando, tanto a Snaker, como a Saphir, los mantuvieron aislados, pero no por el tiempo suficiente, si, a un Charlie, que estuvo hostigando, como pudo, un revivis, porque al fin y al cabo, ganó por macrojuego, por controlar mejor, los objetivos, y también, saber manejar mejor, hasta ahora, su composición, le hicieron muy bien, la escuadora de Revir, también lo hizo muy bien, los chicos de Dark Horse, pero de todas formas, no pudieron sobsar, hasta ahora, lo que ofrecía a Revir, viendo 17, ya esta repetición, donde en un momento, ya vamos a revivir, que estaban controlando este sector, pero se lo termina, que adueñando Dark Horse, fallando a Sacan Chocohete, conectando Feitan, y haciendo la diferencia total, para esta pelea. Exacto, donde aparecía, aquí en todo su esplendor, situación, y mira a Cartana, que tenía, nada de vida, nada de vida, y a pesar de eso, se quedó aportando, hacia su equipo, lo cual era naturalmente, lo correcto, y que pasaba en el lado azul, estamos hablando de Dark Horse, claro, tenían a su jungla, tenían a Lake Grey, el cual, tenía todo para aportar, tenía la disposición, tenía el espacio también, pero lamentablemente, recibieron tanto, hoy en sus compañeros, que nada pudo hacer, al respecto, a pesar de poder asegurar, el dragón en ese instante. Si, ya con esta y última repetición, traído por ustedes, gracias a Super Digital, minuto 22, donde vemos nuevamente, como en el sector del dragón, termina siendo una instancia importante, para al menos buscar peleas en equipos, una instancia, donde vemos ahí, todo el daño, que recibía a las cuadras de Dark Horse, y liderando esto, se encuentra Lucas Negro, quien lo mencionábamos, bueno, a este chico quizás, no le gusta la vida, pero sí, mucho los colores, de su escuadra, un excelente trabajo, a modo de broma en realidad, pero lo hizo muy bien, era el que tenía que estar, mandados adelante, era el que tenía que lanzarse, ya que los demás, tenían que hacer daño, y estar controlados, a los demás integrantes de Dark Horse, cuando decimos que un jugador, le tiene poca presa la vida, básicamente lo que queremos decir, es alto front line, lo que hace, es básicamente eso, y acá cuando ya estaba el varón, la discusión de la gente de Revere, estuvo muy buena la intención de Dark Horse, pero sin la bonificación del varón, para Revere, habría sido mucho mejor para ellos, porque mira la vida que recupera también Snake, lo cual le sirvió mucho, para seguir porque ando a distancia, que básicamente el rol que tiene que cometer, es real, y después Peyton, que en verdad, estuvo increíble, descarga de tiros certeros, la cual le da muchísimo daño a su favor, y míralo ahí a Snaker, que sin vida, absolutamente sin vida, se lleva dos asesinatos, dos más también para Zafir, y siempre estos dos muchachos, me complican la vida, porque no sé cuál elegir de MVP, cuando juegan estos dos, porque en realidad, complementan muy bien las funciones, pero creo que en esta partida, fue por otro lado, la elección de esta bonificación, de esta premiación, básicamente, para jugadores. Sí, era importante en realidad, hablando de esa última pelea en equipo, que vimos en ese carro inferior, de tener en cuenta, del daño que estaban teniendo, un Wukong, que podía seguir, a este Snaker, pero era el único, que lo podía seguir, ya falta de daño, ya falta de poder eliminarlo, bueno, tendrían que haberse ido hacia atrás, había otra transportación, que estaba llegando, y que terminaba cayendo directo, contra perro, y asegurando muy bien, ese Renekton, la muerte de este, que tirador, en este caso, mago, el cual termina trayendo, y ofreciéndonos la escuadra, de Dark Horse, para esa botlane. Pero, ya con eso, cerramos este cuarto enfrentamiento, y nos adentramos de a poco, en lo que va a ser el último, del día de hoy, para cerrar, esta fase de edas, y a tener muy claro, como son las supremacías respectivas, recordar, son solamente, bueno, son seis los equipos, los que avanzan, a fase de playoff, son pocos los puntos, que van quedando, ya son nueve puntos, los que quedan, para poder ya intentar, posicionarse de mejor forma, a fase de playoff. Católica versus Odín, es el duelo que tenemos a continuación, Católica que viene de cuatro, victorias consecutivas, queriendo llegar a la quinta, para despedir de muy buena forma, esta primera rueda, de la Liga de Honor, en su fase de clausura, mientras que Odín, está en el noveno lugar, con la urgencia, empezar a sumar, para alejarse, de la zona de relegación, así que vamos a hacer, una pequeña pausa, de cinco minutos, no se vayan, queda una partida más, y obviamente, disfrútenla con nosotros, se viene Católica, versus Odín Gaming, en cinco minutos, no se vayan. Yo, yo, señor Orlando, y vamos. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.